Pueblo de mi, después te va pa' mi tuyo Nací en comisión de murión Anda llega, para mí Otro día se te ponga Un guasaje va para mí Abone se va a brilar, su la cona Esa pediga, me dice pero Esa un vida, diga Ay, no me diga Y yo no entona que te ponga Sofín con la tatorin Gracias por ver el video